Bueno, con todo esto del COVID-19 hay una gran polémica porque hay quienes piensan que hay una relación entre el calor y la propagación de este virus, como que se detendría. Connie Schulte habló con un doctor experto en este tema con el fin de ayudarnos precisamente a entender si es que existe un vínculo o no. Gracias, Ana Patricia. Muchos he especulado que con el aumento de la temperatura, la propagación del coronavirus podría disminuir, lo cual supuestamente podría favorecer a los países de clima tropical. Pero, ¿se trata de un mito o de una realidad? Es parcialmente verdad. El virus se transmite con mayor fuerza en climas fríos y secos. Pero también vemos que hay países que son calurosos y húmedos, como Singapur o en la Florida, donde también hay transmisión. Pero a medida que el calor y la humedad aumentan, la habilidad del virus para transmitirse baja. El doctor Felipe Lobelo, quien fue portavoz de la administración Obama durante la epidemia del H1N1, nos explica cómo temperatura y humedad afectan al COVID-19. El virus pierde el nivel de contagio o de transmisibilidad en el calor y en la humedad. Se estima que cuando aumenta la temperatura 20 grados, se puede perder un 20% de la habilidad del virus en transmitirse. Estudios recientes señalan que a partir de los 90 grados y con humedad del 50, la transmisión del COVID-19 disminuye a la mitad. Aunque por ser un virus nuevo, las investigaciones continúan. Y cuando pase el verano y baje de nuevo nuestro termómetro, ¿tendremos una segunda oleada? Esperemos que no haya una mutación que lo haga más agresivo. El doctor Lobelo insiste que el factor más decisivo en la propagación del coronavirus no es necesariamente el clima, sino la densidad de la población. Según el comportamiento de los últimos años, se pronostica que en el año 2020 sea uno de los días más calurosos de la historia, alcanzando las temperaturas más altas entre julio y agosto.